Bueno, aquí estamos en el entorno de nuestros colmenares y aquí tenéis las abejas trabajando tranquilamente en este precioso día. No sé si las lleguéis a apreciar, pero está el árbol completamente lleno, lleno de abejas. Tiene una fragancia y un aroma increíble. Aquí están haciendo nuestra conocida miel de almendro en este entorno. En este momento tan increíble que las abejas están trabajando, las flores, continuamente revisando, cuidando. El entorno recogiendo el polen de las flores. Cientos de abejas, cientos de las abejas en este árbol. Increíble, por esto amo la apicultura, por esto me encanta y por esto el esfuerzo que hacemos los agricultores día a día. Es por esto, porque esto solamente se puede expresar estando en el medio ambiente, conociendo y trabajando en estos entornos. Gracias abejas, gracias apicultura. Increíble.